Mi nombre es Andrey Zafiotti, tengo 23 años, mi talento es el faquidismo y a los 12 años aproximadamente dije, quiero dedicarme a esto. Vamos a empezar con un clavo. Ana Bárbara, sea fuerte y chavalona. Ya no manches. ¿Alguien lo quiere sacar? No, bácalo. Me dijeron que primero la escuela, que lo dejara como un hobby, pero fueron tantas mis ganas que a los 16 años tomé la decisión de irme de mi casa a seguir un sueño. No hagan nada, hombre, si le pasa algo le van a... Y los mocos. Les recomiendo que no lo intenten en casa, se requiere mucha práctica para lograr esto. Ahora viene la parte peligrosa, viene la parte fuerte. Necesito un anillo, cualquier anillo. ¿No está muy grande? Está muy grande. No, yo le voy a dar el mío porque está más grande. Yo le presto, ahí te lo encargo. Eso, catalán. Velo por última vez, velo por última vez. Ahí te lo encargo porque... Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tragarme el anillo. Catalán. Voy a tragarme el anillo. No te lo vayas a tragar en serio porque luego me... Es la segunda vez que lo hago, no creo que pase nada mal. Me divorcian. Me lo trago, trago un gancho y con el gancho lo saco. Ay, 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 a ver. ¿Listos? No, está loco este. No, no. No puedo, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver. Ganchos de ropa. Ay, 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 me voy a desmayar, no importa. Me voy a desmayar. Va. Ya, sí te creo, sí te creo. Aquí sí me mató, ¿eh? Guau. Vato que estaba en su casa. Ay, clácala. Una chica más, compa. Así, con cuidado. ¿Qué? Su cara de terror nunca la había visto. Yo estaba... El más asustado. Yo no me asusté. Estoy seguro que era usted. Y eso fue lo tranquilo. No. Corren la cinta de nuevo, corren el té, por favor. A ver, quiero ver, yo estaba así, mira, así. A ver. Ese no era yo. Para mí que usted tiene otro viejido igual. Nadie como usted. Ya sé. No, Cheto, yo lo vi. No, no, programa mío. ¿Qué vas a hacer en cuartos de final si te dan mis compañeros el pase? Algo más peligroso todavía, más riesgoso y más entretenido. A ver, a ver, a ver, alto ahí. ¿Cómo si te dan mis compañeros? ¿Qué es si usted no se lo va a dar? No, no, sí. ¿Sí? Yo también. Yo también te doy el pase con gusto. Muchas gracias. Vale, tienes los pasos. Por favor, traigan un clavo, pero de eso es de circo. Lo voy a introducir, el clavo. ¿Dónde? Eh, aquí, en el toro. ¿Dónde pensaba usted?